¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getover Collectibles en un nuevo vídeo. Y en este caso chicos, os traigo un nuevo vídeo para la sección de noticias del canal, en donde voy a estar hablando de las dos novedades que nos presenta Mattel para la línea de figuras Jurassic World Hammond Collection. En este caso, la figura de Owen y la figura de Blue. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría como de costumbre agradeceros el gran apoyo que dais al canal. De verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, como también el apoyo que dais al nuevo contenido, como a las nuevas secciones del canal. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. La primera figura de la que vamos a hablar es de la figura de Owen. Y en ese caso hay que decir que han hecho un gran trabajo de esculpido y de detalle, no solamente en el rostro del personaje, sino también en la indumentaria, retratando perfectamente a lo que es el personaje de Owen Grady en la película de Jurassic World de 2015. En cuestión a lo que son los puntos de articulación, presenta los característicos dentro de la Hammond Collection por parte de lo que son las figuras de humanos. Así que está bastante bien. En cuestión a lo que es el tema de los accesorios, la figura está bastante bien surtida, ya que trae su cuchillo característico, trae también lo que son manos intercambiables, para ponerlo en la pose característica que pudimos observar en la película de Jurassic World de 2015, dentro del recinto de los raptores, una de las escenas más emblemáticas dentro de lo que es la saga y, por supuesto, de esa película. Y también tendríamos una cabeza intercambiable, con un rostro un tanto diferente. Y luego, por último, tendríamos lo que es el accesorio de la cabeza de los raptores. En este caso, el que llevaba Blue y el resto de la Raptor Squad. Que, por lo menos de mi punto de vista, es un buen punto, aunque esto quizás debería haber venido en un principio con la figura de Blue, al igual que ocurrió con la figura de la Hammond Collection. Por último, no menos importante, un detalle que a mí no me agrada tanto en el tema de los accesorios, con un punto negativo, y es que no trae su rifle característico. Y hubiera sido un accesorio, la verdad, que es bastante bueno, ya que considero que es uno de los elementos llamativos de este personaje. Pero, por lo menos de mi punto de vista, han hecho un gran trabajo con esta figura y con sus accesorios. Y, de hecho, me alegra ver a este personaje dentro de la Hammond Collection. A continuación, vamos a hablar de Blue, que es donde viene la gran sorpresa. Para empezar, es un molde totalmente nuevo de Raptor, dentro de lo que es la Hammond Collection. Podemos observar que, básicamente, la figura tiene un mejor detalle, un mejor esculpido, unas mejores proporciones, ya que es un molde totalmente nuevo. Incluso vemos que los pies se han reducido en tamaño, lo cual hace que se vea la figura bastante mejor. En cuestión a lo que son los puntos de articulación, la figura se ve bastante bien, al igual que otros reactores anteriores. Y, por último, no menos importante, me gustaría destacar dos cosillas que no me gustan de la figura. Para empezar, lo que es la línea de color azul, que pasa justamente por el lateral del cuerpo, pillando, en este caso, el muslo. Y, de hecho, la figura, cuando la mueves, pues la línea queda totalmente movida respecto a lo que serían otras figuras de Blue anteriores. Sin embargo, como hemos visto, que es un molde totalmente nuevo, no había hueco para esta línea y no le han quedado más remedio que ponerla en esa posición. Y, por último, estaría lo que son los ojos. Los ojos, al ser transparentes, hacen que la figura, digamos que no se vea al ojo tan fuerte, tan vivo en color, como, por ejemplo, en figuras de Blue anteriores, que simplemente lo tenía pintado. Y esto hay gente que no le agrada. Junto también, y en menor medida, lo que es el esculpido de la cabeza. Pero bueno, a mí, por lo menos en lo personal, no me disgusta del todo. La figura no viene con ningún tipo de accesorio, ya que el accesorio en sí lo trae la figura de Owen. Y, por lo menos de mi punto de vista, hay que decir que han hecho un gran trabajo con esta Blue. Y posiblemente sea de las mejores Blues que tenemos actualmente en el mercado. Por supuesto, dentro del terreno de las figuras de acción. Y en las figuras con articulación, en este caso en diferentes puntos, posiblemente sea la mejor después de algunas cositas de la figura de la Amber Collection. Y bueno, chicos, hasta aquí este vídeo. La verdad es que tengo que decir que estoy bastante contento con lo que he visto por parte de Mattel para la Amber Collection. Sin embargo, hay algunas cosas que no me agradan demasiado. Como he dicho anteriormente, en el caso de Owen, que no venga con el rifle, y en el caso de Blue, el tema de la pintura y los ojos. Y también añadir otro elemento, y es la imagen que tenemos de las cajas de esta figura. Ya que vemos en la parte delantera lo que es la imagen de Owen y la imagen de Blue, que tengo que decir que no me agrada, ya que rompe con toda la estética que hemos tenido de las cajas anteriores de la línea Amber Collection. Y por lo menos, en mi punto de vista, se ve un tanto extraño en este aspecto. Sin embargo, al fin de cuentas, a mucha gente lo que le importa es simplemente la figura, y hay que decir que las figuras están bastante bien. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, no olvidéis de comentar, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.